Cómo fue, mira, cómo fue, cómo estoy de pie, sin temblar. ¿Qué pasó con los viejos mal? Mi renuncia ha detenido en mi muñeca. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu cariño en flor. ¿Dónde está? Vuelve a mí, que no hay bien mejor que vivir un gran amor. ¿Dónde está? Vuelve a mí, que no hay bien mejor que vivir un gran amor. ¿Dónde está? Vuelve a mí, que no hay bien mejor que vivir un gran amor. ¿Dónde está? Vuelve a mí, que no hay bien mejor que vivir un gran amor. Pero igual, sos tan especial, mentiría por decirme que ya no existo. Vuelve a mí, que no hay bien mejor que vivir un gran amor. ¿Dónde está? Vuelve a mí, que no hay bien mejor que vivir un gran amor. Tu amor le puedo dar Cualquiera de estas noches Voy a entrar por tu balcón Para saquearte el alma Y morirme de pasión